Ya ahora empiezan los chistes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No soy yo un sister, soy un comediante. Me quiero presentar, para la gente que no me ubica, mi nombre es Diego Urrutia, estuve en el Festival de Viña el año pasado. Muchas gracias. ¿Vieron la rutina? Oh, yo la quería hacer de nuevo. No, estoy muy contenta, me presento. Diego Urrutia, estuve en el Festival de Viña el año pasado. El niño que se lo cagó la tens, ese soy yo. Pero hoy vinimos a aportar, a ayudar. Lo último show que hemos hecho, todo lo recaudado, se ha ido para la gente de la quinta región. Y no es por figurar. Solamente porque todos tenemos que apoyar. Absolutamente todos. Y esto es en serio, chiquillos. ¿No podemos dejar que todo el peso de esta weá se lo lleve la Naya fácil, weón? O sea... Mira el cariño que te tiene, Naya. Oye, qué esquería, es como la princesa Diana. Naya de Gales. Oye, me encanta a mí la Naya, de verdad, me gusta. Se nota que le tiene mucho cariño. Bueno, de hecho, le va tan bien que podría ser concejal. Vota fácil, vota Naya. Distrito 15, B2. La más fácil. Me encanta. Me encanta ella, weón. Me encanta. El otro día la vi, me dio pena cuando la vieron ahí, esposada. Baby bandita. Cambio la Cati barriga y nada. La Naya con la esposa, la Cati con el esposo. No sé qué es peor, weón. Sí, a mí me gusta. Yo, de verdad, aplaudo a toda la gente que aporta. Por eso me gusta Naya Fácil, porque ella va, ella misma con su camión, ayuda a la gente, se saca fotos con la gente. Yo siempre voy a apoyar a la persona que aporta. Y la Naya va, se saca fotos con la gente, sube la foto a redes sociales y escribe, que las ayudas sean eternas. Me encanta, me encanta. Yo felicito a toda la gente que aporta. El Pailita, por ejemplo, estuvo en la quinta región. Él mismo trabajando ahí, sacando escombro, bueno para la pega. De hecho, ya no le dicen Pailita, le dicen el Palita. Está también Pablo Chile, con la coordinadora. Lo amo, lo amo. Con la coordinadora, Chichigana ha ayudado tanto a Chile. Ha ayudado tanto a Chile, y obviamente no. Si se llama Pablo Chile. Imagínate si se llamara Pablo Viña. Estaríamos listos ya con la situación, ¿cachai? Está el Jordan 23, que donó 15 casas. Oye, quieren harto a la gente ustedes. El Jordan 23 donó 15 casas prefabricadas. Y aún así la gente igual critica y le ponen, ¿y por qué no fueron 23? Yo no lo critico, yo lo celebro, obviamente. Si tú quieres, te lo meto en la casa prefabricada. Celebro con la champaña, obviamente, celebro. Sí, aquí no tenemos que criticar, tenemos que aportar, ¿cachai? Tenemos que aportar toda esa gente que está contratando el only fan de la policía. Y donenlo para acá mejor, chiquillos. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí me gustaría hacer algo importante y me quiero tomar unos minutos para resaltar el trabajo de una institución que no hemos sido tan agradecidos. Así que este aplauso del Movistar Arena es para la institución de bomberos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Gracias por tanto, perdón por tan poco. Ojalá que en vez de aplauso le demos insumos, pero todavía no estamos preparados para eso. A mí me encantan los bomberos. No puede ser que ellos sean la institución más respetada con 98% de aprobación y no le damos los insumos. Cuando vi esa encuesta, Cadem, que decía que los bomberos tenían 98% de aprobación, yo pensé, ¿y quién es el 2%? ¿Quiénes son esos hueones? Bueno, hueón medio loco, medio raro, chastornado, disociado. A lo mejor pensé, quizá era un error de la encuesta. Después pensé, a lo mejor era ese niño que se hizo viral en YouTube, ¿se acuerdan? Uno que decía, no, las mangueras no sirven para nada, tiran pura agua. Como que les faltó decir, no, las mangueras no sirven para nada, es que el agua está muy mojada. Yo vi eso y dije, somos el mejor país de Chile, hermano. Puta que hablamos bonito. Yo cuando chico quería ser bombero. Siempre quise ser bombero. Cuando era chiquitito me disfrazaba de bombero. Me ponía un traje, un casquito, la manguera chiquitita. Pero ahora estoy más grande. Igual me disfrazo de bombero, me pongo el traje, mi casco, sin polera. Un puro boxer. La manguera en el hombro. Sí, es que ese disfraz lo uso siempre. Mi puti disfraz. Lo uso para Halloween. De hecho, este año en Halloween igual me voy a disfrazar de bombero, pero a la manguera le voy a poner una cintita rosa para hacer coquete. Coquete. Mangueret. Mangueret. Ah, no, no es necesario. Sí, me caen muy bien los bomberos. Y claro, ¿qué es eso de coquete a todo esto? Coquete. ¿Qué es eso de coquete? Coquete. Me pica un coquete. ¿Qué es esa hueá de coquete? Me aplasté un coquete. ¿Qué es esa hueá? Chupa un coquete. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Hay caletes de memes que no entiendo y estoy cansado de fingir que sí. Mi primo chico, por ejemplo, tiene otro humor. Y él me manda unos videos de TikTok de unos memes que de verdad no se entiende. Unos memes que dicen... Nadie. Absolutamente nadie. Yo. ¿Cuál es el conector de esa hueá? Está mal redactado. Nadie nunca. Inmediatamente yo. Y aparece hueá de esponja con calamardo agarrando. Una hueá tan bizarra. Que de verdad no lo entiendo. Yo le digo a mi primo, chico, ¿qué es esto? ¿Quién se puede reír con algo como esto? Y mi primo me dice... Nadie. Absolutamente nadie. Yo nomás. Qué horrible, qué horrible. Sí, hay un montón de memes que yo no ubico. Pero las redes sociales dan para todo. Dan para todo. Yo, de hecho, por redes sociales conocí a mi ex polola. Me acuerdo. Que a ella le encantaba hacer cucharita. ¿Dónde están las mujeres que les gusta hacer cucharita? Eso, muy bien, muy bien. Que levanten la mano los hombres que les gusta hacer cucharita. ¿Dónde están los hombres que les gusta...? Parece que son más hombres, ¿eh? A los hombres nos gusta más hacer cucharita. ¿Y sabéis por qué? Porque los hombres somos hueones. Nos carga a hacer cucharita. Es lo peor, porque siempre es uno el que tiene el brazo metido debajo. Sin circulación. El pelo de ella en la cara. Un calambre en la pata. Los cocos apretados. Y ustedes, bueno, andanme encima porque preguntan. ¿Mi amor, estás bien? Mejor que nunca, mi amorcito. Acostado en la prefabricada del Jordan. Así, ah, lindo, lindo. Las redes sociales dan para todo, la verdad. Dan para todo. Y yo hace un tiempo estaba soltero. Y ahora estoy solo. Sí, es que yo he tenido... Llegó una vecina nueva que me cambió toda la perspectiva. Llegó una vecina nueva que cuando... Segundo básico. Segundo básico. No, llegó una vecina nueva. Que apenas abre la puerta de su casa. Abre la puerta y ahí está. Su hija pequeña. Que la recibe con tanto amor, con tanto cariño. Veo la casa, una casa bonita, ordenada. Veo al marido, un hombre grande, responsable. Se nota que es un hombre que resuelve. Cambio yo. Llego a mi casa, abro la puerta. ¿Y quién está? Nadie. Absolutamente nadie. Yo nomás. Y ahí cuando estoy solo, me pongo a escuchar música de los artistas urbanos que son el género más criticado y son los hueones que más han aportado en Chile. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces cuando estoy solo, llego a mi casa, empiezo a escuchar música, pongo al polima, y aquí estoy, ultra solo, para sentirme identificado. Escucho un tema de Pablo Chile, uno que dice, te extraño, pero no hay tiempo, pa, wea. Me encanta esa letra. Me encanta, de hecho, se la mandé a una amiga que terminó hace poco por Instagram, arroa nikki.nicol. Sí. Y le escribí, le escribí, a mi cari seca. Mucho peso para tan poca pluma. Le puse, va. Muchas gracias. Oye, y esto es verdad, yo conocí a nikki.nicol cuando fui al festival de Viña, porque el año pasado ella era jurado. Y cuando me dieron la gaviota, esto es real, te lo juro, por el Movistar. Sí, pues cuando me dieron la gaviota, ella estaba de jurado y estaba ahí abajo, y recuerdo que me miraba, tenía un gorro así, bien rapera, y me quedaba mirando, me decía, respect. Che, Diego, respect. Che, boludo, coquete. Ella lo inventó, ella lo inventó. Y claro, en esa jornada conocí un montón de famosos, conocí al Pancho Saavedra, por ejemplo, y me hice amigo de él, tan amigo, que me invitó a su cumpleaños. No fui. Que no sabía qué regalar, le hace tanto calor y le iba a dar una cazuela, ¿qué wea? Soy mi mamá, wea. ¿Has cachado que la mamá es lo primero que hacen? Hay 40 grados, mamá, ¿qué de almuerzo? Cazuela. Y uno siempre tiene que comer el platito de la mamá. Entonces, estás ahí obligado y te llega el plato, un plato grande, con harto vapor. Ustedes no sabés si tu mamá te quiere alimentar o te quiere abrir los poros, weón. Pero ahorita es... Y empezás a tomar, te empieza a dar calor, empezás a sudar, el sudor se mezcla con la sopa, te la tomás. El primer famoso que conocí, yo creo que ustedes lo ubican, Fabricio Vasconcelo, el bailarín de H. ¿Lo conocen? No sean calientes, por favor. Ya yo lo conocí en persona y lo conocí en Viña del Mar, en la Quinta Vergara. Y apenas llega el tipo, yo estaba en un baño y Fabricio llega y me dice, amigo, ¿me puedo cambiar de ropa acá? ¿Me puedo cambiar de ropa que están todos los camarines llenos? ¿Me puedo cambiar acá? Yo le dije, sí, cámbiate nomás, yo no te voy a mirar. Fabricio se cambia de ropa y yo hice lo que todo chile no haría. En vez de irme, me quedé. Sí, porque quería ver si el mito era real o no. De repente, Fabricio se empieza a cambiar de ropa, se baja los pantalones y lo que vi, lo que vi, amigo querido, lo que vi, señora, lo que vi, abuelita, grande. Más grande que la meta que tenemos que alcanzar el día de hoy. O sea, una weá gigante, weón. Yo quedé loco, dije, ¿es real esto o no? ¿Estoy en la Quinta Vergara o en Santiago? Porque lo que vi era el Costanera Center que tenía este weón. Después me miré a mí, puto, un mini market, weón. Muchas gracias, amigos, fue un gusto estar con ustedes. pero antes de irme, vamos a hacer algo improvisado, si quieren se pueden sumar. Vamos a hacer un freestyle para toda la gente. Vamos, necesitas las manos arriba. Tomi, gente de Chile. Ahora vengo con la improvisación, ya tú sabes que te invento una canción, este loco tira puras rimas buenas, quiero un fuerte ruido de Movistar Arena. Sigo con el flow, ya tú sabes, hermano, que yo me pongo en show. No estoy ni ahí con los giles, quiero un fuerte ruido de todo Chile. Sigo una vez más, ya tú sabes, hermano, que a mí me gusta el rap. Yo sigo en esto, sigo hasta el fin, saludo a María Lueza, saludo a Martín. Esto improvisado, ya tú sabes que sigue el ritmo bien volado. Esto a mí me encanta, todos sabemos que ahora Chile se levanta. Muy buenas noches.